hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de análisis de material y esta vez analizamos unas zapatillas que hasta ahora nunca habíamos probado y no habían salido en el canal y son las esportiva busido 2 es decir la versión renovada de las antiguas busido aquí tenemos una aquí la otra y os vamos a contar todas las novedades y las características de esta zapatilla vamos a guardar la caja aquí están y bueno esta es la zapatilla que vamos a analizar hoy aquí está la versión nueva la 2 con los colores característicos de la esportiva el amarillo y el negro vamos a empezar diciendo que es una zapatilla para media distancia más o menos entre 50 a 60 kilómetros yo creo que más o menos lo ideal sería para maratón 50 kilómetros es una zapatilla ideal y es para un corredor de peso medio ligero es decir un corredor entre 75 80 kilos yo diría que es una zapatilla ideal si a partir de ahí somos un corredor de 80 85 la utilizaremos más para distancias cortas y si somos un corredor de 70 35 o menos la podremos incluso alargar en distancias un poquito más largas si empezamos como siempre pesando la talla de la zapatilla es la talla 10 y medio americano y tiene un peso de 321 gramos por lo que es una zapatilla para ser de trail bastante ligera y vamos a empezar analizando la zapatilla como siempre desde la suela hasta el upper si empezamos por la suela vemos que han incorporado un nuevo un nuevo compuesto el friction pero el color rojo que quiere decir está pensado para terrenos compactos pero como sus tacos son de una longitud de 4 milímetros en terrenos embarrados con mucha tierra hojas se van a agarrar a la perfección si seguimos analizando la suela vemos que tiene una parte amarilla que son los los tacos exteriores y los rojos que son los centrales los exteriores forman como us que van apuntando hacia afuera eso está pensado así para los agarres tanto laterales como por el interior por ofrecer un poquito más de estabilidad en cambio los tacos rojos que son los de la parte central están pensados más para ofrecer mayor agarre decir tenemos un compuesto de la suela que se centraría en la estabilidad y el otro que viene ser característico también para ofrecer un mayor agarre si analizamos ya o pasamos ya a la media suela sería un compuesto eva de doble densidad que quiere decir de doble densidad que combina una eva más dura con otra un poquito más blanda esto es parecido a lo que han utilizado ya otras marcas y lo que sirve es un poquito de placa antirroca es decir nos va a provocar que no notemos tanto las piedras pero va a seguir siendo una zapatilla bastante bastante más cómoda y un poquito más flexible ya que muchas veces uno de los problemas de las zapatillas que tienen la placa antirroca es que le quitan un poquito de flexibilidad si seguimos analizando la media suela vemos que tiene aquí el STB control que sería esta pieza de aquí y lo que provoca es que junto con esta pieza de plástico unen toda la suela media suela y el lápiz para que toda la zona del empeine se nos acople y se nos ajuste a la perfección es decir hay que decir que uno de los puntos fuertes de esta zapatilla sería el ajuste luego el agarre y justamente combinando estas dos cosas hacen que sea una zapatilla bastante rápida si pasamos al tema de la perfe lo primero que destaca es la lengüeta vemos la lengüeta que está como acolchada y eso va a provocar cuando apretemos los cordones no notemos ningún tipo de molestia muchas veces en algún ultra notamos que con el paso de los kilómetros si nos apretamos demasiado la zapatilla nos puede molestar la zona del empeine pues en este caso con esta lengüeta un poquito más flexible y más blandita esos problemas los vamos a evitar también vemos que la lengüeta está sujeta mediante dos tiras tanto por el interior como por el exterior esto es otra ventaja para evitar que durante la carrera la lengüeta se nos vaya para un lado o para otro y si analizamos también el apple vemos que tiene una puntera de plástico bastante dura por lo que si tropezamos pegamos algún golpe alguna piedra raíz no vamos a tener ningún problema la zona del talón también lleva el refuerzo este para que se nos ajuste a la perfección y así ya como último puerte y último punto bastante positivo de la zapatilla sería que llevan una suela o una plantilla ortolite ya sabéis que este tipo de plantillas aparte de ser las más cómodas del mercado también tienen tratamiento antibacteriano para el mal olor por lo que al final es una zapatilla se puede decir que tope de gama y se nos ha olvidado decir por último que es una zapatilla que tiene un drop de 6 milímetros son más o menos 220 centímetros a 2 centímetros de amortiguación delante y 2,6 detrás por lo que también hacen una zapatilla además de ligera bastante rápida ya que ya sabéis que las zapatillas cuanto menos drop tienen más favorecen la pisada de medio pie y al final son zapatillas un poquito más rápidos pues ya lo sabéis esta ha sido justamente las novedades y las zapatillas la esportiva busido 2 como siempre como este vídeo está patrocinado con la colaboración de corremont ya sabéis que tenéis en corremont.com que dejaremos aquí abajo un descuento del 20% para las zapatillas de la esportiva así que si queréis probar la zapatilla queréis empezar a probar una nueva marca y ver las sensaciones simplemente apliquéis el código descuento en la página web corremont.com y tenéis el descuento de el 20% así que ahora simplemente nos falta probarlas correr con ellas hacerles muchos kilómetros y ya veis es una zapatilla por lo menos bonita y espectacular así que un saludo y hasta el próximo vídeo